Muy buenas a todos Desde hace rato no hago un video de Genshin Ya se me activó todas las misiones Y hasta bailes, todo No he hecho ni siquiera Este evento Nada Ok, me tengo que poner al día Pero ahora lo importante Es probar a Jenan Shower Pues lo tengo así que pa' qué ¿Sí? ¿Y por qué solo está Janfei? Ok, ya, eh, me amas Probarla Desde ahora digo que a mí no me gustan los arqueros Los arqueros son Me atarran El único que me gusta es Gory Es porque es un perrito Ok Este juego está pesando 23 gigas y pedacito Va a llegar a un punto en que mi celular no lo aguanta Ok Descrición Con la habilidad elemental Jenan Saca una cuerda Salva vidas Se corre a gran velocidad Para Atársela a los enemigos Leí otra cosa A su paso y marcarlos Al terminar el movimiento Inflige daño a hidro contra los enemigos Marcándolos al mantener expulsada la habilidad Podrá controlar la dirección en la que se mueve Cuando la cuerda salvavidas explota Jenan Tendrá cubierta la Tendrá cierta probabilidad de entrar en estado Inter De irrupción Por cada enemigo Marcado Dicho Dicho estado Fortalece su próximo disparo Preciso Cargado La habilidad definitiva de Jenan Inflige daño a hidro Crea un dado Intrincado Que ayuda en combate al personaje En uso Para probar más fácilmente la habilidad definitiva El personaje en este escenario De prueba Solo tendrá más orbes elementales de lo normal Si eso ya No sabe todo mundo Primero veamos la persona Es linda Es bastante bonita Yo veo las animaciones que tiene Me gusta esa amarilla Brillante Digamos Está bien Dale pues Muévete Muévete Está genial Por alguna razón me recuerda A la de Waposman La chaqueta tiene como una colita O si eso es una chaqueta Ok 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 Está bonita Veamos los movimientos básicos Ok Veámoslos de frente Un poquito cerca Bien Bien Y a este lado Y ahora ahí atrás Muy bien Está bonita Para que Oh yo veo la Dura bastantico Ok Ahora sí 28 enemigos Como he dicho No me gustan los arqueros Porque apuntar no es lo mío Está bien Otra vez la volte Otra vez la volte Ok Ok Está bonita Ok Ok Y terminó con esa pose Continuar el desafío Está bonita, la verdad Ahora hagamos combos A ver, hagamos esto Así será, es un completo desmadre A ver si no me matan en el proceso Ok A ver, aquí Muy bien Bastante buena la persona Es bastante buena Pero ya que mi forma de apuntar es un asco Pues no sé, veamos La ulti, la animación de la ulti Es muy bonita Me gustan sus ataques con los dados Antes de que se quite la ulti Bastante bonita Ahora veamos las cositas que tiene Veamos, tiene vida, 32 Ataque 1214 Ataque básico Daño crítico Tiene este set Constelación es 0 Talentos al 8 Detalles Veamos Daño crítico 172 Y probabilidad crítica 71 Recarga de energía Ok Yelen Y bueno, y este es Yelen Y aquí no está brillando la manillita Bastante interesante el personaje Obviamente no voy a tirar por ella Ya tengo una mamacita llamada Ébola Así que no la necesito Y aparte es arquera, no me gusta Espero les haya gustado el video Probando a Yelen A ver Lo que me gusta es esto Que mientras vas corriendo Vas amarrando Y luego hace una explosión Y Hace un tremendo ataque Es que es brutal esto Está genial Bueno, ahora sí Espero les haya gustado el video Y aquí está la mamillena Al fin es aquí Y pues Chao Chau Chau Chau